Hola, muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Aquí estamos cumpliendo nuestra cita de lunes a viernes para estar en nuestro en vivo, para que podamos interactuar, que charlemos un poquito, para que ustedes conozcan un poco más. Esta semana hemos tenido amigos y amigas que tienen que ver mucho con el mundo de la organización de eventos, de matrimonios, de bodas. Y ustedes tienen alguna inquietud o alguna de estas cosas, pues hay un abracito, un saludo a Juan Fernández, que está ahí por ahí conectado. Un abrazo muy, muy especial a María Claudia, María Claudia. Hoy hacía rato que María Claudia estaba por ahí conectada en nuestro en vivo. Y bueno, a todos los que se van conectando con nosotros, a Enrique Pineda, actor. Bueno, aprovecho para ir saludando a los que se van conectando ahora, mientras pues ya charlamos con nuestro invitado. Un saludo muy especial a todos los que siguen nuestros en vivos de lunes a viernes, aquí en nuestro programa. Todo muy, pero muy especial. Un abrazo muy, muy grande para todos, para que estén ahí charlando con nosotros, hablando de todo un poco y sobre todo el mundo de la farándula. Recuerden que pueden seguirnos también en nuestro en vivo de lunes a viernes a las 5 de la tarde. Y si no, y si no alcanzan a verlo, quieren verlo más tardecito en nuestro canal de YouTube de arroba entre notas y más. Ahí en nuestro canal, pues ahí pueden verlo posteriormente o si quieren ver alguna parte que les interesó, pues también pueden ingresar a nuestro canal de YouTube de entre notas y más punto com. También a nuestro portal, en nuestro portal www.entre notas y más punto com. Ahí van a encontrar noticias de todo tipo relacionadas con el mundo del entretenimiento. Hay una columna, precisamente esta semana escribí una columna acerca del contenido de los programas de entretenimiento. Si quieren empaparse un poco, si quieren charlar ahí, pues siempre estamos ahí conectadísimos con ustedes. O síganos también en Instagram, arroba entre notas y más. Bueno, vamos a ver qué pasa. Allí estaré siempre mirando tus datos únicos. Siempre hay que trabajar, siempre hay que estar ahí cumpliéndoles. Entonces, Héctor Forero. Oye, Héctor Forero, por fin volvió a aparecer el reconocidísimo señor Héctor Forero, que me contó que próximamente va a estar estrenando una producción en uno de los canales de México. Además, acaba de escribir un libro y esto lo pueden seguir, pueden hablar con él. Ay, desde México, de verdad, muchísimas gracias. Ay, bueno, pues chévere que estén todos ahí conectaditos. Nos ven, yo sé que nos ven y nos escriben de muchos lugares del mundo. Este espacio es de ustedes. También si quieren que entrevistemos a alguien específicamente, nos mandan consejos o nos mandan sus mensajes a nuestro correo interno. Hubo un mensaje interno diciendo, queremos que entrevisten a tal persona, queremos charlar con tal persona. Qué rico que estén todos ahí conectados con nosotros, que hablen con nosotros. Bueno, hoy voy a aprovechar porque nuestro invitado ya está llegando al lugar donde va a ser nuestro en vivo. O sea, hay muchas inquietudes en las fiestas, en los eventos. Todos queremos estar ahí y aprender. Bien, estos tres días la gente ha estado muy contenta porque han podido despejar muchas inquietudes cuando organizan fiestas, por ejemplo, como de matrimonio, cuando organizan, van a celebrar un grado o van a celebrar, y hemos hablado de qué, del lugar, de las invitaciones, de los alimentos que se deben de consumir, del licor que se debe consumir. Y hoy vamos a hablar de cómo, qué rico que se debe tener en cuenta en el ámbito de la música. Porque es que ese es uno de los grandes problemas que tenemos nosotros ahí conectados. Vamos a ver, me está preguntando, que está preguntándonos Diego Sánchez, nuestro invitado. Vamos a ver si lo logro aquí capturar para que, ya, ya, debes meterte a Instagram y seguirnos. Listo, qué pena con ustedes para que les estén conectados, ¿sí ven? Cuando la gente deja todo para última hora, les pasa eso. Entonces, debes, debes seguirnos en Instagram y meterte al live. Entonces ya, entonces Juan David Fernández, Juan, el Juan que está ahí juicioso trabajando, y eso va, ya, ya, ya le enviar solicitud. ¿Sí ven? Ahorita, ahorita, oiga, yo no puedo creer que Diego Sánchez, el DJ, Dieguito Sánchez, ahora le voy a preguntar a ustedes. Ya, mire, ya lo saludé. Ya lo saludé, menos mal, yo siempre soy puntual. Ja, ja, ja. Juanda, no me haga reír. Juanda, porque ustedes es de las personas más incumplidas. Juanda, ya le envié la solicitud, Juan Diego. Ah, bueno, saludito. Sandrita, Sandrita Pabona, Sandrita. A mi Adri Prieto, a Adrianita y su bebé, que está inmenso. Yo estoy muy, muy, muy feliz porque hoy está Martín cumpliendo un añito, ¿se acuerdan? Hace un año yo estaba aquí en el live con Jorales Castaño cuando me avisaron que había nacido Martín. Pero vamos a saludar a Dieguito Diego Sánchez. Uy, apenas dije, vamos a saludar a Diego Sánchez y una vez se fue la luz. Dieguito, ¿cómo va? Robinson, ¿cómo estás? ¿Cómo va todo? ¿Qué has hecho? ¿Cómo estás? Bueno, les cuento que Diego está incursionando en el mundo de los live. Oh, todo muy bien, afortunadamente. Sí, sí, incursionando en este tema de los live porque no soy experto en este tema y es la primera vez que hago un live por acá. Ah, no se preocupe, Dieguito, no se preocupe que a mí me tocó enseñarle a Esperanza Gómez, a Viviana Castrillón, a, bueno, y a otras figuras de la parádula para hacer los live porque no sabían, no sabían. Entonces, no se preocupe, tranquilo, que aquí esto es una charla de amigos. Dios, ya se siente, ya estás mejor, ya te sientes relajadito, ya así podemos charlar y que sea usted mismo, Diego, quien se le presente a la gente, a los seguidores de Entrenotas y más y nos diga quién es el DJ Diego Sánchez. ¿Aló? Dieguito, se le congeló, se le congeló. Bueno, listo. Ok, ok. Presento entonces con los seguidores de Entrenotas y Más. Yo soy Diego Sánchez, soy DJ hace 24 años aproximadamente. Soy productor profesional de eventos y también hice curso de wedding planner, pero no ejerzo el trabajo de wedding planner toda vez que esto es un negocio de credibilidad y la gente me conoce más como DJ que como wedding planner y pues es mejor que la gente se contrate para lo que cree que puedes brindarle lo mejor. Ah, pero bueno, bueno, Dieguito es uno, se los digo que yo he estado en unas rumbas, además que él siempre ha amenizado las mejores rumbas, no solo en Bogotá, sino en Colombia. En Colombia ha hecho muchas cosas y afuera también. Él ahora nos va a contar parte de su historia en este mundo de ser DJ. Eso es como les llaman ahora, no sé, es que ahora tienen hasta otro nombre. Pero, Dieguito, ¿por qué le dio por meterse en el mundo de la música y una de las profesiones que yo digo que es la más esclavizante de cualquier fiesta, de cualquier evento, de cualquier actividad? Yo creo que es la más complicada porque todos los borrachos y toda la gente asistente le joden la vida a quien está a cargo de la música, ¿o me equivoco? Es totalmente cierto, pero son gajes del oficio. Yo empecé a ser DJ porque siempre me gustó mucho la música. Cuando yo era niño, para mí era más importante tener radio que tener televisión. Yo disfrutaba mucho escuchando 80.9 Radioactiva cuando era una emisora pop. Yo crecí escuchando Radio Tequendama, muchos no conocerán, era una emisora que había en AM donde pasaba música americana, música pop, música disco. Y cuando estaba en el colegio, pues yo era como el más pequeño de mi salón. Cuando hacían fiestas, pues yo no bailaba, pues por obvias razones, era el más pequeño. Y yo terminaba poniendo la música. Ya después, cuando fui siendo ya adolescente y todo esto, pues había emisoras como la X que pasaban una música. A mí todo eso me encantaba y yo soñaba con ser DJ. Y pues en esa época no existía internet, no existían las redes sociales, no existía nada de eso. Y yo imaginaba que ser DJ era ¡guau! Era la locura. Y bueno, pues sí, sí fue la locura porque he tenido el privilegio de estar en unos eventos geniales. Pero no era como de pronto me lo imaginé que era llegar y de una vez no. Me tocó empezar desde muy abajo. Me tocó empezar en unos sitios muy humildes, muy mal pago. Aprendiendo, aguantando cualquier cantidad de jefes que no eran muy buenos jefes. Y así cuando ya tuve la oportunidad de empezar a alternar con esos DJs que eran grandes cuando yo comencé. Entonces fue que me di cuenta que ya había avanzado bastante. Pero bueno, Diego, no corramos mucho porque con usted sí hay historia que contar. Primero porque tengo una amiga que es Yolanda Esguerra y apenas se enteró que él me iba a entrevistar. Dijo, yo a él lo conozco. Vivimos por la 68 al frente del cementerio. Ella fue vecina mío, ella fue vecina mía, claro que sí, la recuerdo mucho. Yolanda Esguerra. Ella fue una vecina mía muy querida. Ah, bueno, pero qué rico, mire. Y la gente, y la escribió mucha gente, sobre todo, oiga, usted es el DJ de la comunidad del abecedario, digo yo. No, lo que pasa es que mira, cuando yo empecé a trabajar como DJ, empecé trabajando en rumbo universitario. A ver, te estoy hablando de los años noventas y en esa época trabajaba en un sitio que se llamaba Aula Máxima. Ese sitio era un sitio de salsa y era un sitio, también fue algo muy nuevo para mí, porque imagínate Chuchu que ahí se entraba a trabajar los viernes a las 9 de la mañana. O sea, uno dice, un DJ entrando a las 9 de la mañana, lo que pasa es que a las 11 de la mañana ya estaba lleno. Y yo empecé ahí, pero el top de los DJ siempre era la rumba gay. La rumba gay siempre era el top de los DJ, era la rumba más difícil de hacer y yo quería entrar allá, yo quería llegar allá y quería como aprender. Y tuve buenos maestros, ¿sabes? Tuve la oportunidad, me fui metiendo poquito a poco y bueno, llegué a tocar en sitios de rumba gay. Y ahí me di cuenta que efectivamente la rumba gay es la más complicada de hacer, es el público más exigente. Mira, yo voy a poner un ejemplo. En rumba universitaria tú estás tocando y de pronto, remitámonos a los noventas, cuando se tocaba con vinilos, con acetatos. Imagínate que tú estás tocando y de repente se saltó una aguja y te quedaste sin música en la pista. Mira, si acaso te chiflan, pero la gente se queda quieta en la pista. En rumba gay tú estás tocando y la aguja se saltó, pero se saltó un momentico y siguió la música, no, la pista se desocupa. No te perdonan un error. Entonces, una mala canción, elegir mal una canción, hacer mal una mezcla en rumba gay, la pista se desocupa. Entonces, es muy exigente. Alguna vez le preguntaba a un músico muy virtuoso que por qué será que esa rumba es tan exigente. Y me decía, es que el público gay tiene una sensibilidad aún mayor, porque gran parte de ese público está relacionado con el mundo artístico, está relacionado con el mundo de la belleza. Y son personas que no admiten ese tipo de errores. Entonces, por eso puede ser que... No solo en la música, en la moda, en el diseño. Yo creo que la comunidad del abecedario, le puse yo ahora, la comunidad del abecedario, porque ahora le dicen a uno y se inventaron hasta una jerga nueva. Entonces, es respetable. Yo pienso que eso es respetable, pero pues hay unos cánones de la sociedad que también hay que respetar. Eso es de un lado y lado. Entonces, en todo. Usted, si hace mal un programa, los que más lo atacan es la comunidad del abecedario. Si usted es periodista y no hace las cosas bien, lo atacan los de la comunidad del abecedario. Y así, y en todo. Y en todo quieren ser los mejores. Y a uno le llama la atención eso, Dieguito, es porque yo conozco su trabajo. He tenido la oportunidad de seguirlo y acompañarlo en muchos de los eventos que ha hecho, y sobre todo en discotecas. Es más, usted es gran culpable de borracheras mías. Entonces, es un no bueno. Cuando un DJ es bueno, pues generalmente tratan de hacerlo todo perfecto. Pero como todos los seres humanos, cometemos fallas o cometemos errores, y eso es normal. Pero, ¿en cuál fue el primer lugar donde usted dijo, esta fue mi noche y aquí estoy despegando como DJ? Disculpame, pero es que se cortó ahorita. No te escuché bien. ¿Cómo es la pregunta? ¿Me repites la pregunta, por favor, Wilson? No, esas son preguntas de un reino de belleza. Cuando usted no escucha la pregunta y dice, por favor, me repite la pregunta. Es, ¿cuándo fue la noche o en qué lugar fue que usted dijo, esta fue mi noche y aquí despega mi vida como DJ? Sabes que no hay un punto de quiebre para mí porque todo fue muy poco a poco, ¿sí? Es decir, yo no me encontré como el llegar, digamos que lejos, no me lo encontré de la noche a la mañana. Entonces, no puedo decir que haya un punto de quiebre, pero sí alguna vez, mira, te voy a decir algo. Cuando yo comencé, un origen bastante modesto en la escena DJ, y en esa época habían unos referentes, ¿sí? Estaba Fabio Alzate, que en paz descanse, un gran DJ. Otro gran DJ, Jimmy Ramírez, que es conocido como Mr. DJ, y te puedo nombrar muchos más. Entonces, alguna vez, tuve la oportunidad de tocar con Jimmy Ramírez, en un sitio que se llamaba Cabú. No sé si lo conociste, ahí en la 15 con 91. ¿En Cabú? Y entonces me puse a pensar como Cabú, sí, en la 15 con 91. Bueno, entonces, entonces, cuando, cuando toqué con él, yo dije, wow, este era referente mío, y aquí lo tengo al lado, ¿sí? Dije, algo debo estar haciendo bien para tener la oportunidad de compartir con este monstruo, ¿sí? Pero adicionalmente, antes de eso, pues, mira, ya había sido residente de sitios como el Clóset, que fue un sitio que marcó una época en la ruta de él. También había sido DJ de Ginete. Yo creo que las mejores rumbas, con las mejores rumbas que yo me pegué en música, fue en el Clóset. Y el Clóset tiene su historia, porque por allá estuvo el hijo de un presidente, y lo agarraron y le dieron su tanda por estar metido en ese lugar. Mira, yo no vi al hijo del presidente, pero sí vi a la novia del otro hijo del presidente. No vamos a decir nombres para que no nos sigan en el Instagram. Pero ya, allá hubo un presidente, ¿sabes? Aquí no hay que hablar de ningún presidente, y menos del innombrable. Eso no se puede hablar. Correcto. Allá, mira, en el Clóset tuve la oportunidad, por ejemplo, de conocer a Miguel Bosé. Miguel Bosé, pues, un día estuvo en Colombia porque lo trajo a compensar para unos recitales que se llamaban Pedro y el Lobo. Y a nosotros nos dijeron, viene Miguel Bosé para acá. Y guau, o sea, Miguel Bosé es un ídolo para mí. Y te cuento que conocerlo, Miguel Bosé tenía como separado todo el segundo piso para él y sus amigos. Y tenían como un cerramiento especial. Él nunca hizo el cerramiento especial, esa la pasaron en el segundo piso. Pero también estuvo abajo, con la gente, estuvo en la cabina conmigo un ratico, compartiendo, me pidió música. Y pues, yo procuraba como que no se me notara como la emoción. Porque ellos están acostumbrados a eso. Y no, pero tenerlo ahí en la cabina acompañándome para mí fue algo muy grato. Y es algo que me encantaría volver a repetir. Bueno, en ese ejercicio como DJ, tiene oportunidad de estar en muchos eventos, en muchas fiestas, en muchos lugares. Escoja, Diego, cinco lugares. Y háblenos de esos cinco experiencias y por qué han marcado su carrera como DJ. Bueno, un lugar en Bima toqué con los Pecho Boys en el año 2013. Me pasó igual que con Miguel Bosé. O sea, tener a tus ídolos de infancia, tener a tu inspiración para entrar al mundo de la música y alternar tarima con ellos, para mí fue una cosa espectacular. Hablando de artistas con los que he tenido ese privilegio, también te puedo decir que cuando era adolescente, yo tenía una banda favorita. Una banda favorita y eran los hombres G de España. Y tú no te imaginas la emoción que sentí cuando a mí me llamaron a invitarme a ver este concierto que dieron hace como unos tres años en la Carta Corferias. Fue una emoción grandísima. Otro sitio, mira, la Plaza de Bolívar. En la Plaza de Bolívar he tocado aproximadamente unas 10 veces cerrando la marcha LGBT ante más o menos unas 30 mil personas. Te digo que no hay un público más maravilloso que público LGBTI, X, Y, Z, W, como le quieran llamar. Es el mejor público. A mí me faltan cinco letras para completar el abecedario. Ya hay 25. Entonces, es mejor decir la gente de la abecedad. Dieguito, se está viendo bastante borrosa la imagen. Si quieres, te sales y vuelves e ingresas para que se escogelen la imagen. ¿Me escuchas? ¿Me escuchas, Diego? ¿Me escuchas? Vamos a ver, estamos hablando con Diego Sánchez, un gran DJ colombiano que ameniza los mejores eventos, las mejores fiestas de nuestro país. Y estamos hablando un poco de lo que ha sido su carrera, su recorrido por el mundo de la música, por estar aquí en este trabajo. Que es chévere, es bueno, porque la gente tiene oportunidad de rumbear, de pasarla delicioso, de compartir, de aprender, de aprender de los demás. Y qué rico que sean ustedes los que estén ahí conectados y conozcan un poco más de la vida de este gran DJ colombiano, que además, pues, ha amenizado, ha amenizado grandes, pero grandes fiestas. Y entonces, pues, nos estaba hablando de sus experiencias con Miguel Bosé, con los hombres G, bueno, como ha estado. Además, esa es una de las mejores marchas o de las fiestas mejor que se realizan, y es la de la marcha gay. Y entonces, al finalizarla, generalmente se hace una gran convocatoria en el parque, en la Plaza Bolívar. Y él ha tenido la oportunidad, en varias ocasiones, de estar allí amenizando, charlando con la gente, colocándole música. Y son muchas, muchas las personas que asisten a este cierre de lo que es la marcha gay. Y nuestro amigo invitado, que es Dieguito, pues, ha estado allí amenizando estas fiestas, estos sitios. Y es rico. Además, ahorita nos va a contar más detalles de otros eventos y otras cosas donde él ha estado. Entonces, Dieguito, nos ha contado de tres. Ahora cuéntenos otro de sus otros eventos en los cuales usted ha tenido la oportunidad de amenizar y de hacernos bailar. Porque usted es de los que lo pone a uno a sudar, a sudar, a sudar en Bogotá. Bueno, digamos que recuerdo mucho el clóset. Recuerdo mucho el clóset porque en su momento fue un sitio muy especial. Alguna vez una fiesta de Halloween que nos amaneció, pero es que ya era de día y entraba la luz y todo. Y yo decía, caramba, ¿qué estoy haciendo aquí hasta ahora? O sea, digamos que me pareció un momento espectacular también porque se pasaba muy bueno. Se pasaba muy bueno. Todos éramos amigos de todos. Era un sitio donde, mira, una vez trabajando en el clóset, yo estaba como indispuesto. Y yo le dije al dueño que estaba indispuesto. Me dijo, espérate un momentico. Y al momentico subieron como cinco doctores, cada uno más importante que el otro. Y me atendieron y me hicieron consulta ahí en la cabina. Y uno me dijo, espérame, voy al carro. Y sacó y me dio la fórmula. O sea, excelente. O sea, todos éramos amigos de todos. Y es un sitio que recuerdo muchísimo, muchísimo. También otro sitio, Teatrón. Teatrón me pareció un sitio muy, 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 muy especial. En Teatrón yo no era DJ residente. Yo era asistente del DJ residente, que es un DJ que es muy icónico, que se llama César. Y yo era su asistente. Y allá vi un fenómeno que, pues, el sitio, en esa época, pues, no existía la restricción de que no se podía fumar en los sitios. Entonces, bueno, era un sitio que se calentaba mucho porque entraba mucha gente. Imagínate el ambiente principal de Teatrón como con dos mil personas. Y entonces, me acuerdo de una fiesta que tuvimos que fue un éxito total. Y mucha gente se empezó a quitar la camisa. Y las mujeres se quitaban la blusa, se quedaban en brasier y todo el mundo bailando así. Y yo decía, guau, esto es la locura. Esto es lo que tiene que ser una rumba donde tú hagas lo que quieras, donde te puedas desinhibir, donde puedas ser tú. Eso me pareció espectacular. Y, pues, otros sitios, he estado tocando en discotecas en Cali, en Medellín. He estado hasta, por ejemplo, en Santa Marta, en Arauca. Voy para Pasto próximamente. No, cada sitio tiene su encanto, Wilson. No, y eso hace que guste y, sobre todo, que el público lo sigue. Donde vaya el DJ, la gente averigua y se van a rumbas donde están los DJs que les gustan. Pero, bueno, César, usted también ha estado en la televisión. Ha estado haciendo su trabajo. ¿Cómo ha sido ese ejercicio? Más cuando es una persona reconocida en el mundo de la música y entrar a participar en la televisión, que es, digamos, como una muy buena vitrina, pero que es complicadito porque hay que someterse uno a ciertas condiciones o que exige o el medio como tal o exige el público que ve ese canal. Bueno, mira, mi incursión en la televisión fue por casualidad. A mí siempre me ha gustado la radio y la televisión no. A mí siempre me ha gustado la radio y siempre quise entrar a radio y te cuento que es un círculo muy cerrado, demasiado cerrado. Alguna vez tuve un amigo como director de una emisora y me dio pena decirle que yo quería presentar como la audición. Pero, ¿qué pasó con Caracol Televisión, que fue el primer programa donde yo trabajé? Imagínate que en el programa Día a Día ellos solían tener un DJ que tocaba los días viernes. Un amigo que se llama César Devia. Entonces, por alguna razón él no continuó más. Entonces, la productora de invitados, que se llama Jenny Córdoba, que es la actual directora de Día a Día, le dijo a Yolanda Rayo, le dijo, Yolanda, tú conoces un DJ, sabes de algún DJ, porque no sé qué pasó con César, creo que de pronto él no iba más, no sé. Entonces, Yolanda habló con un amigo de Universal Music, que es uno muy conocido que le llaman Arete. Carlitos, Carlitos Arete. Carlos Castro, Carlitos del Arete, Carlos Acosta. Entonces, Carlos le dijo a un DJ que trabajaba conmigo en el clóset, le dijo César, César Morales, se llama él, le dijo César, es que mira, es que está necesitando un DJ en día a día, ¿por qué no vas? Entonces, él fue y él se presentó como el DJ del clóset, porque él era DJ del clóset, pero era el número dos, el DJ número uno era yo. Pero, pues, él fue como el DJ del clóset y resulta que cuando él estaba presentándose allá, que decían, y tenemos al DJ del clóset César Morales, pues resulta que varias personas le hicieron un comentario, ese no es el DJ del clóset, el DJ del clóset es Diego Sánchez, el DJ del clóset es Diego Sánchez. Entonces, a él le dijeron, venga, ¿cómo así? Usted no es el de usted, ¿de dónde es DJ? No, del clóset. Venga, pero entonces, ¿quién es Diego? Ah, no, es mi compañero. ¿Y por qué no lo trae? Y vienen los dos y están acá. Y entonces, pues, él me dijo a mí, él me dijo como, venga, es que para que vayamos a día a día el viernes. Y yo, ¿y a qué horas? Me dijo, no, eso toca estar como a las 7 de la mañana. Yo, uy, hermano, en serio, yo a las 7 apenas me estoy quedando dormido. Pero hagámosle. Y entonces, nos fuimos, nos fuimos para allá. O sea, cuando yo salgo de grabar, tenía en el celular 200 llamadas perdidas. Yo no sabía que eso lo veía tanto. O sea, yo dije, esto lo va a ver mi mamá y mis tías y ya. Cuando resulta que eso lo ve un montón de gente. Y guau, o sea, me pareció chévere la experiencia. En esa época trabajaba Marcela Sarmiento, Carlos Calero, Camilo Montoya, Salma Osejo. Fue como esta generación. En el Parway, en la 39 con 20. Era la sede del Parway. Es correcto. Nosotros grabábamos allá. Entonces, imagínate que un día, pues mi amigo César me dice algo así como, ay, ¿sabes qué? Digo, ya habían pasado como dos meses nosotros yendo los dos a día a día. Pero pues la madrugada era fuerte porque los jueves trabajábamos hasta las 3 de la mañana y estar despierto a las 5 para estar listos a las 6 en el set, pues era duro. Entonces, entonces nosotros, nosotros pues hacíamos el esfuerzo. Y un día me dijo él, oiga, ¿sabe qué? Yo no quiero volver a día a día, hermano. Y yo, ¿por qué? Ay, no, es que me da pereza. Y me lo dijo. Y yo me dijo, ¿por qué no se queda usted con eso? Y yo dije, pues bueno, listo. No hay lío. Pero yo lo vi como, como cuando tú haces una pasantía, que eso no va a tener mayor trascendencia. Y pues seguí yo allá. Y la función del DJ, ¿cuál era? Es que mira, es que prácticamente lo que yo hacía era que yo llegaba temprano y empezaba a poner música. Entonces, por ejemplo, estaban hablando de Paulina Rubio. Yo les pedía a ellos las notas que iban a decir al día siguiente. Yo los llamaba el jueves, les decía, ¿de qué vamos a hablar mañana? Entonces me decía, tenemos notas de Jennifer López, de Paulina Rubio, de Juanes, etcétera, etcétera. Entonces yo alistaba música de todos ellos. Entonces, bueno, tenemos noticias de Paulina Rubio. Entonces yo ya tenía lista la música de Paulina Rubio. Y eso como que, ¿ves? DJ Espilo. Como que, sí, como que yo no iba simplemente a dejar rodar una lista, sino que yo llegaba listo. En esa época se trabajaba con puros CDs. Entonces yo quemaba los CDs y los grababa. Y me acuerdo un día, que no se me va a olvidar, estaban hablando de Kylie Minogue. Entonces yo llevé unos vinilos de Kylie Minogue. Entonces estaban hablando de que ella había superado un cáncer y todo eso. Entonces Camilo Montoya estaba hablando de Kylie Minogue. Y yo le estaba haciendo señas por detrás de la cámara, mostrándole unos vinilos que yo lleve, pero para pasárselos, para que él dijera, miren, esto es lo más nuevo de Kylie Minogue. Y para que la vean. Y Camilo, Camilo siempre fue un bacán conmigo. Y él dijo, venga, venga, momento que el DJ quiere decir algo. O sea, yo nunca había hablado al aire, nunca. Lo mío era, estamos con el DJ de Closet, Diego Sánchez, y yo hacía. Y a las 12 del mediodía, muchas gracias a Diego Sánchez y yo. Y no más. Cuando, venga, venga, DJ, DJ, un micrófono para el DJ. ¿Qué tiene ahí? Sí, pues yo, digamos que ya tenía un fogueo de presentar en eventos, de animar en eventos. Entonces, pues sí, da un cierto susto a la cámara, pero pues yo ya estaba y yo dije, bueno, aquí tenemos lo nuevo de Kylie Minogue, que se llama Still Loving You. Pero Kylie Minogue es una artista que comparte un récord con Madonna. Ah, sí, ¿cuál? Son las únicas artistas que han tenido números uno en tres décadas diferentes. Ochentas, noventas y ahora en el 2000. Ah, bueno, DJ, palmadita en la espalda y vaya para su hueco. Pero entonces como que a Diego Fernando Londoño le gustó, como que ellos decían como que este DJ lo podemos ponchar de vez en cuando y él sale con algo. Entonces ya llegaba yo a día a día y entonces, venga, pase por un poquito de maquillaje y véngase como con una mejor ropita, bañadito, véngase bonito. Ahí pasó a ser el DJ con Parlamento. Exacto, ya era extra DJ con Parlamento. Entonces de vez en cuando, por ejemplo, estaba sonando la música y Marcela, que tenía un esposo DJ, entonces decía, Diego, que sube el volumen, que está sonando, ¿no? Estamos con tal canción de la banda sonora de tal película, y chao, otra de chao el DJ. Pero entonces ya me empezaron a dar más participación. Después vinieron cambios en el programa, yo seguí ahí. Después llegó Hernán Orjuela. Hernán Orjuela, pues con Hernán Orjuela hicimos mucho, mucho, mucha química, porque, pues él también fue DJ. Y él sabe lo que es ese mundo y todo eso. Y a mí Hernán me apoyó mucho. Hernán me apoyó mucho. Y cuando él se fue para City TV, me dijo, mire, hay este proyecto. ¿Le interesa? Y yo, sí, me parece muy chévere, claro. Nuevos Aires, de todo, muy rico, de una. Y nos fuimos a trabajar a City, pero entonces ya era diferente, porque yo ya era parte del talento de City TV, con un contrato, con un montón de cosas. Y, pues, o sea, yo tenía un llamado en set los sábados y domingos a las 6 de la mañana. Tenía secciones. Yo presentaba una sección que se llamaba a las 5 de siempre. Y era hablando de música. Yo, por ejemplo, salía y decía, hoy hace 30 años esta era la canción número 1. Y mandaba un pedacito del video, La Lambada. Y hablaba un poquito de La Lambada. Y era mostrar esas canciones que hace rato la gente no escuchaba en ninguna parte. Sí, porque eran canciones como, por ejemplo, yo me acuerdo que yo escogía canciones que en su época fueron un hit, pero que ya no volvieron a sonar y que ya ni siquiera son clásicos. Te estoy hablando de música Los Fantasmas del Caribe, de Fantástica Mujer de St. Morris, El Meneíto, todo eso. Entonces, claro, esa sección gustaba. Esa sección gustaba. Entonces ya me dieron una sección para hablar de tecnología. Y de vez en cuando, cuando habían invitados, así que tenían algo que ver como con música, entonces yo alzaba la mano y, Dieguito te va a preguntar algo. Entonces yo preguntaba algo pues relacionado con música y ya. Entonces, y ya después de eso me invitaron a trabajar en Canal 1, pero eran Canal 1 los días viernes. Entonces trabajaba viernes en Canal 1 y sábados y domingos en City. Ya después el proyecto en City, pues digamos que se desgastó para mí. Hernán Orjuela se fue y llegó como una nueva dirección. Pero entonces la nueva dirección como que decía como que, como que, ok, tú estás trabajando acá, pero, pero yo no le doy sentido a lo que tú haces. tú eres DJ, no te voy a dar la oportunidad de presentar, no te voy a dar la oportunidad de crecer acá prácticamente. Yo dije, ok, no hay lío, chao. O sea, dije yo, o sea, si yo no voy a hacer nada, si no voy a crecer acá y simplemente van a ir a poner música, pues dejen una lista sonando y ya. Y entonces ya como que no, no volví más a la televisión. Además, ¿por qué? Porque ya me quedaba muy difícil, Wilson, porque trabajar un jueves hasta las 3 de la mañana, estás llegando a la casa, te acuestas a dormir a las 4 y tener que estar en el set a las 5 y hacerlo viernes, sábado y domingos ya es muy pesado. Entonces alguna vez tenía un evento y perdón, una vez salía de City y iba para mi casa y me quedé dormido en el carro. En un semáforo. Yo dije, no, esto que estoy haciendo. Sí, que estoy haciendo. Entonces dije, no, o sea, que hago la televisión o mi empresa de eventos o mis toques o mi prestigio como dije y decidí irme por ahí porque de todas maneras, mira, no nos digamos mentiras. La televisión te exige cientos estándares de belleza, de juventud, todo eso. O sea, tú puedes ser un mal DJ, pero si eres guapo, guapo, pues pegas. ¿Me entiendes? Yo soy consciente, no soy el más. Sé de música, pero ya yo veía que, por ejemplo, habían secciones de que iban a hablar de música y ponían en otros programas ponen esas reinas de belleza que lo hacen bien o lo hacen mal, pero no saben de música. Sí, y ojo, eso es respetable, porque ellas son presentadoras y tienen un pronter para hablar de música. Pero digo, ¿por qué no le dan la oportunidad a alguien que realmente se ha forjado y se ha formado en esos temas para hablar de música? Exactamente. A mí me parece una delicia escuchar a Manolo Belón hablar de los Beatles y hablar del rock clásico. Me acabas de quitar las palabras de la boca, ¿sí? O sea, uno dice, cuando uno ve a esas enciclopedias que saben de los temas, que saben de la profundidad de lo que hablan, que es un orgullo escucharlos. Pero es que uno ve ahora, es que lo que hablábamos hace unos días, Dieguito, y es, ahora todo el mundo quiere hacer de todo. Todo el mundo. Yo soy comunicador social periodista graduado en 1997. Graduado. No me salió el título, era un tamal como me preguntó alguien, ay, ¿usted sí es graduado? Y dije, claro, yo soy graduado en tres carreras. Y soy tecnólogo en periodismo y soy comunicador social y periodista aparte. Entonces, eso es bien importante, uno sentirse orgulloso de lo que hace, de lo que sabe, y sobre todo, mira lo que está escribiendo Gladys Buitrago, la mismo mundo que yo adoro tanto, mi Gladysita. Yo le digo Gladysita, pero con amor, no por hacerla sentir. Ella lo sabe. Dice, qué desacierto de personas que recuencen con buen contenido. Sí, exactamente. Bueno, esos son ciclos, como dicen por ahí, y esa frase la ha utilizado una colega mía con la cual yo trabajaba. Decía, cada bombero llega con su cuadrilla. Cuando llega alguien nuevo a algún sitio, pues toma la decisión y saca al que quiera. Y lo malo de las roscas es no estar dentro de ellas. Mire, un saludito a todos los amigos del Festival Mar de Acordeones, que nos están saludando ahí. El Festival Mar de Acordeones, la final va a ser el próximo 4 de septiembre, en la ciudad de Santa Marta, para que los sigan. en arroba Festival Mar de Acordeones. Métanse ustedes ahí al Instagram de ellos para que conozcan detalles de lo que va a ser la versión de 2021 del Festival Mar de Acordeones. Además, van a tener unos homenajeados muy especiales. Entre ellos está Michelle Torres y va a estar también el señor Villao Rodríguez de homenajeados en el Festival Mar de Acordeones, que se realiza en la bahía más hermosa de América. Pero bueno, viejito, eso era lo que yo quería, que habláramos un poquito, un poco, porque es que si nos sentamos a hablar de su carrera, de todo lo que ha hecho, es espectacular. Ahora, como dijo por ahí, una de las cosas que yo quiero que usted nos aconseje, nos asesore, no solo a mí, sino a todos los seguidores de Entre Notas, y a todas esas personas que ven posteriormente nuestro en vivo en nuestro canal de YouTube, de EntreNotasYMás.com, ahí se pueden suscribir completamente gratis para que vean nuestros en vivos, es que usted, con la sapiencia y la experiencia, les cuente a la gente que deben de tener en cuenta en un matrimonio, en un grado, en unos 15 años, en un bautizo, qué música debes, eso, cómo, cómo organizar esa parte, y que además de eso, pues pueden contratar a una persona especializada en amenizar la fiesta, porque es que hablamos ayer, estos días con algunos organizadores de eventos, entre esos, Sergio Acosta, que nos dijo que usted hacía parte de su nómina, y es que se me dio cuenta, porque en muchas ocasiones va a un evento, y uno dice, parce, ya es el colmo de que no pongan buena música, y que la gente, y que también durante el desarrollo del evento, haya como unas etapas, eso, ¿cómo lo miren ustedes? Les doy la palabra. Bueno, mira, digamos que lo que tú me estás preguntando, tiene como varias fases de respuesta, ¿sí? Porque lo que pasa es que cuando uno lo llaman para contratarlo para un evento, uno pregunta, bueno, ¿a qué público vamos dirigido? ¿Qué tipo de evento vamos a hacer? Porque no es lo mismo una boda, que una fiesta empresarial, no es lo mismo un prom, que un cumpleaños, no es lo mismo una fiesta de 15 años, que un matrimonio en la costa, ¿sí? Entonces, cada evento, tiene un perfil diferente, no hay dos bodas iguales, así las hagas en el mismo lugar, no hay dos bodas iguales, entonces, lo primero que tú debes mirar, como DJ, es el perfil de tus clientes, ellos qué quieren, qué están buscando, y cuáles son sus invitados, me explico, imagínate Wilson, que tú vas a hacer una fiesta, y me llamas a mí, y me dicen, mira, es que yo voy a hacer una fiesta, con toda mi promoción del 90, de la universidad, y somos 200 personas, y nos vamos a reunir, en una finca, a hacer una fiesta, entonces, ya empiezo yo, a formarme una idea, de qué era lo que ustedes, estaban rumbeando en el 97, eso era la época del merengue hip hop, de proyecto uno, ilegales, ricadena, todo eso, ¿cierto? Entonces yo digo, bueno, a este público, tengo que complacerlo, porque ellos se están reuniendo, para evocar un momento, es una experiencia, que quieren tener, evocando, ese año, 1997, entonces no puedo llegar yo, a tirar música electrónica, e insoportable, y tirar, o programar, tandas de reggaetón, de 90 minutos, porque no, entonces, ¿qué hago yo? Yo programo, música, por ejemplo, que sea, relativamente actual, pero que sea, afín a los gustos, ¿cómo hago yo? Yo pienso, que una persona, como tú, no estás desactualizado musicalmente, pero tampoco te gusta la vanguardia, que es lo que está sonando, pues, el último reggaetón, entonces yo me voy a la fija contigo, y digo, bueno, Chuchu, arranquemos con Carlos Vives, arranquemos con Mark Anthony, un Silvestre Angón, musiquita así, ¿sí? y ahí ya te voy agarrando, ya los voy agarrando en la pista, y empiezo ya a mirar, hacia dónde nos vamos a ir, pero siempre, siempre hay que analizar, ¿cómo analizamos? Primer factor, la edad, la edad de mis invitados, segundo, la región, no es lo mismo tocar para el costeño, que es para el que tocar para el bogotano, no es lo mismo cuando tú haces una boda, de una colombiana con un inglés, no es lo mismo, ¿ves? Entonces, cada, cada evento es diferente, y tú empiezas a mirar, la identidad musical que tú le puedes dar a tu evento, dependiendo la edad y el punto de origen, y adicionalmente, siempre yo pido, las recomendaciones a mis clientes, les digo, ¿qué quieren escuchar? ¿qué no quieren escuchar? Porque eso es muy importante, mira, eso no es que llegue el DJ a imponer, o que llegue el DJ con el playlist que diga matrimonio, fiesta, no, el DJ tiene que trabajar la fiesta, eso no es llegar simplemente, y pues improvisar, no, uno prepara la fiesta, entonces yo hablo contigo, digo, bueno, Wilson, ¿qué esperas de tu fiesta? ¿cómo la quieres? ¿qué te gusta? ¿qué no te gusta? Y todo eso vamos tomando nota, y la semana del evento empezamos a preparar carpetas con música, y ya el día del evento nos basamos en eso, ¿ves? Bueno, pero por ejemplo, hay 15, hablemos un poco, hablemos un poco de las, de los 15 años, en los 15 años sí que es complicado, porque eso es, como dicen, por ejemplo, es la mera juventud, pero, pero, pero a mí me llama ahora la atención, es que los chicos de ahora quieren escuchar la música, que nos gustaba a nosotros, que, 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 escuchar en medio de la, de la fiesta, mis rancheritas, mi música popular, mis merengues, las cumbias pegaditas, o estoy errado. Mira, tiene razón hasta cierta parte, las fiestas de 15 años, de hecho, son las más fáciles de hacer, ¿por qué? Porque, a los, o sea, a la quinceañera y su grupo siempre van a querer reggaetón, y reggaetón, y reggaetón, tú pones reggaetón, y cambias de música, pones otra canción que no es reggaetón, y ya está, oye, y, y como dentro de cuánto vas a poner reggaetón, no, ya te lo pongo, el problema de la fiesta de 15 años, es cuando es una fiesta de 15 años, pero hay 10 jóvenes, y 90 adultos, ¿ves? Entonces, porque lo ideal, yo le digo a mis clientes, invite a todo el colegio, que vengan acá, ay, que me sale muy caro, pero, que si los, es que los jóvenes, ellos casi ni comen, siempre para ellos hacen una barra de comidas, y la dejan intacta, porque ni siquiera comen, y pues son más sobres en la lluvia de sobres, invítelos a todos, ¿sí? Porque lo ideal es eso, que ella esté con sus compañeros, ¿y qué les gusta? Hoy en día, hoy en día, pues les gusta mucho el reggaetón, obviamente les gusta el trap, pero, hay que escogerlo, porque es que el reggaetón tiene, hay un reggaetón que tiene letras vulgares, que obviamente, esos jóvenes se las conocen al derecho del revés, todas esas letras, pero es que es incómodo, delante de la abuelita, que escuchen esas letras, tan, tan, tan explícitas, le da un paro cardeaco a la abuelita, claro, claro, exacto, entonces, entonces hay que tener cuidado con eso, hay que escoger la canción, ¿qué les gusta? Entonces, el reggaetón, el trap, la bachata, también les gusta, y les gusta la música electrónica, pero no toda la música electrónica, hoy en día, les gusta algo, que lo hemos escuchado nombrar, cien mil veces, que es la mal llamada guaracha, gualeteo, zapateo, eso les gusta a los jóvenes, pero, adicionalmente, y ahí lo que tú dices, que tienes razón, hay muchos jóvenes que dicen, también póngame un Rick Arena, un Nietzsche, un Guayacán, un Carlos Vives, un Juan Luis Guerra, todo eso, también lo piden, pero entonces, siempre es bueno, hablar con los clientes, y preguntarles, bueno, ¿qué estás pensando? ¿cómo quieres tu fiesta? Para que así salga, como siempre la soñó, como siempre la ha querido. Bueno, y ahí ya después, ya hablemos de bodas, en general, que ya hablamos de la celebración de los 15 años, que eso es bien importante, en los matrimonios, sí que es complicado, tener el repertorio musical, Diego, no es fácil, porque ahí tienes que suplirle la necesidad, a los bisabuelos, a los abuelos, a los papás, a los novios, y a los invitados. Mira, a mí me parece fácil, a mí me parece fácil, porque es un trabajo que se hace con la ayuda de los novios, los matrimonios tienen una característica, y es que en un matrimonio, tú tienes tres generaciones, tú tienes la generación de los novios, que no son muy jóvenes, pero tampoco son tan adultos, entonces ellos no están desactualizados musicalmente hablando, pero tampoco les gusta por allá la música súper vieja de los hispanos, por decirlo de alguna manera, y lo que pasa es que hay mucha gente que cree que ponerle música a los adultos es ponerle cariñito a los hispanos y las checumbias, y con eso la logramos, y no es así, entonces mira, esos jóvenes que se casan hoy en día, la gente se casa entre los 25 y los 35 años más o menos, es gente que conoce la rumba actual, es gente que sabe lo que está sonando actualmente en la radio, entonces es gente con los que tú tocas los éxitos actuales, y tú les preguntas, bueno, ¿qué música les gusta? ¿qué música quieren en su fiesta? Porque ojo, ojo, y mira, mira esta situación, imagínate que tú eres el DJ y tú no hiciste la tarea, y tú llegas y abriste la rumba con una canción así, Tu amor me hace bien de Marc Anthony, un ejemplo, pero resulta que el novio es súper celoso, y esa era la canción que el exnovio de la novia le dedicaba, ¿qué puede pasar? ¿cierto? Puede pasar una pelea, ah, ¿cómo así? ¿le pediste al DJ? Es que lo estás extrañando mucho, y resulta que ella está inocente, y el DJ también está inocente, entonces en mis reuniones yo siempre pregunto, bueno, ¿qué quieren que suene? ¿y qué no quieren que suene? Eso es tan importante, la lista negra como la lista blanca, ¿ves? Ahora, tú me haces una pregunta, ¿qué consejo le da uno a la gente cuando quiere que su evento sea un éxito? Miren, yo le digo a mis clientes dos cosas, cuando se va a casar, la niña necesita dos cosas, un buen marido y un buen DJ, no necesita nada más, pero, hay otra cosa muy importante, Chuchu, y es que, hoy en día todo el mundo hace eventos, hoy en día, mira, yo estoy en un grupo de Facebook que se llama SS, alguien dice, por ejemplo, se me rompió, se me dañó mi computador, alguien que lo repare, tú ves 10 comentarios, tú buscas, alguien dice, necesito DJ, o necesito organizador de eventos, 400 comentarios, porque todo el mundo es organizador, todo el mundo es DJ, y todo, cada uno es el mejor de la galaxia, necesito un jefe de prensa, salen mil, no creo, no creo que salgan como salga para la gente de eventos, entonces yo le digo, yo le digo a mis clientes, miren, hacer eventos, cualquiera hace eventos, hacer eventos es como invertir en la bolsa, y ojo con lo que te voy a decir, hacer eventos es como invertir en la bolsa, cualquiera puede hacerlo, tú puedes coger mañana, y te vas a las 9 de la mañana a la bolsa de Bogotá, con 100 millones de pesos, y dices, quiero invertir aquí, quiero invertir allí, quiero hacer esto, quiero hacer esto con mi plata, te van a recibir la plata, y te van a dejar invertir, hablemos después, qué pasó con esa plata, si no vas con un profesional que te dice, haz esto, haz lo otro, y haz esto, ¿ves? Lo mismo es para hacer eventos, tú puedes coger y decir, yo hago eventos, yo voy a hacer solito mi fiesta, tengo una gran boda, pero no voy a contratar a un wedding, no voy a contratar a una persona experta, no voy a contratar a un buen DJ, yo me encargo de todo, vamos a ver cómo te va, y vamos a ver qué pasa con tu plata, porque vas a perder mucha plata, ¿ves? No, eso lo hemos estado hablando estos días, y no solamente sucede en el ámbito de la organización de eventos, es un riesgo, es un riesgo no mirar y no buscar gente idónea y profesional, porque una cosa es que uno diga, yo soy periodista, hay otra cosa es que usted sepa hacer periodismo, otra cosa es que usted de verdad tenga una responsabilidad ética, social y disciplinada, todos pueden ser periodistas, eso sí, todo el mundo, si lo quiere hacer, lo puede hacer, yo lo hablo desde mi, desde mi perfil profesional, entonces es lo mismo, en las profesiones es bien, bien complicado, un saludito a mi Arturo Cabra, oye Arturo Cabra, estuve el lunes de invitado en nuestro live, y la gente está encantada, dicen que han visitado su página, y que están encantados de todas esas propuestas que están ahí, ¿has tenido la oportunidad de trabajar en eventos, en actividades con Arturo Cabra, Diego? No, él no me ha querido contratar, ah, mira, y ahí ya, 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 ya se está conociendo, este, este espacio de eso, para que conozca, y cada, porque uno desconoce el trabajo de muchos amigos, y sobre todo gente que uno sabe del trabajo y de su experiencia, pero bueno, Dieguito, hay otra, otra parte que quiero que también hablemos, y es, es, esas fiestas privadas, esas fiestas electrónicas, esas fiestas temáticas que usted también realiza, háblenos un poco de estas fiestas, y si va a realizar alguna próximamente, y cómo ha sido la experiencia de estar en este campo profesional. Bueno, a ver, es que el tema de las fiestas privadas, todas, todas las, los, todos los eventos son fiestas privadas, o sea, una boda es una fiesta privada, sí, una fiesta de 15 años es una fiesta privada, pero, si tú te refieres de pronto a esas fiestas más underground, que son electrónicas, por allá, en sitios secretos, bueno, tengo una, este fin de semana, en la que no soy DJ, sino soy el productor general, soy la persona que se va a encargar, o sea, a mí me van a entregar un sitio. Arturo Cabra, me está diciendo, yo soy diseñador de interiores, decorador de interiores, súper, 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 eso, y Arturito nos lo contó, y además, imagínense que, que, que preciso, una señora nos dijo que quería conseguirse unas, unas telas, unas, y se me fue el nombre, con que arreglan las paredes, y le dije, mire, Arturo Cabra, les puede asesorar en esa parte, está ahí, le dice, dice, ¿cómo puedo hacer para tener una fiesta solo contigo, Diego? Bueno, como dicen por ahí, mija, consigne, consigne y negociamos, eso, trabajo, es trabajo. Claro, mira, es que el tema de las telas, hoy en día se ha vuelto muy importante, y te voy a decir, ¿por qué? Fíjate que en la mayoría de hoteles, cuando tú vas a hacer un evento, el hotel es un salón totalmente cuadrado, totalmente estéril, o sea, no hay nada, cuando tú rodeas el sitio con telas, le estás dando una identidad diferente, entonces las telas juegan un papel muy importante, a la hora de hacer eventos, no importa el recinto, siempre lo puedes mejorar, si pones unas buenas telas, entonces, entonces hoy en día, por ejemplo, importante rodear los sitios, digamos, cuando el sitio lo permite, y cuando al poner la tela, estás ganando, en lugar de perder, me explico, si tú tienes un sitio con una vista espectacular, si tienes un sitio precioso, pues no vale la pena taparlo con telas, pero esto aplica mucho en los hoteles, porque es que en los hoteles, como te digo, las paredes de los hoteles son totalmente, estériles, no motivan, no dicen absolutamente nada, y ahí es donde viene la participación, en este caso, de un decorador de interiores, que les va a decir, mire, aquí podemos hacer esto, podemos proponer, colocar cortinas, podemos colocar esos mitrales, y bueno, es que eso sí ya es de, digamos, como de una asesoría, pero bueno, Diego, hablemos de las fiestas suyas, porque nos queda poquito tiempo, se nos fue el tiempo volando. Bueno, pero ¿qué te cuento de mis fiestas? ¿Qué quieres saber más de mis fiestas? Mira, lo que te están preguntando, ¿quiénes deseen contactarlo? ¿Cómo lo contactan? ¿Cómo hacen ese trabajo? ¿Bajo qué parámetros se realizan? ¿Con cuánto tiempo de anticipación hay que organizarlo? Todo esto. Bueno, eso depende de muchas cosas, pero básicamente es, pues, tener la disponibilidad. A mí no me gusta agendarme en muchos eventos, en un mismo fin de semana. Me parece que hay que estar ahí, porque mi función no solamente es la de ser DJ, sino yo puedo ser productor de una fiesta, en la cual no estoy tocando. Pero no me gusta ser productor de tres, cuatro fiestas el mismo día, porque no puedo estar pendiente, de todos los detalles. Entonces, importante, pues, tener la agenda, la agenda disponible. A mí normalmente, ¿cuál es el procedimiento? A mí el cliente me llama, me dice, mira, tengo tal fiesta, pregunto dónde es, si conozco el sitio, entonces paso una propuesta adecuada a ese sitio. A mí me gusta que el cliente confíe en mí y yo les pregunto, bueno, ¿cuál es el presupuesto que tiene para hacer la fiesta? Mira, esto es importante, pero la gente le da miedo, porque no confía y piensa que es que los vamos a tumbar. Entonces, te voy a poner un ejemplo, tú llegas a un concesionario y dices, estoy buscando un carro, ¿cierto? Y lo primero que le preguntan a uno es qué presupuesto tiene. Exacto. Entonces, porque si no, el vendedor dice, no, pero este es periodista famoso y empieza a mostrarte el Rolls Royce, el McLaren, y tú dices, no, yo tengo mil millones, yo traje cien. Ah, bueno, entonces te llevo acá a la camioneta X4 BMW, ¿ves? Entonces, lo mismo les digo yo, porque les digo, ¿cuál es su presupuesto? No, es que no sé, a mí, para mí eso ya empezó mal, porque a mí me dice el cliente, mire, yo tengo un budget, tengo un presupuesto para la fiesta de tanto, porque es que nadie hace una fiesta así, como que, no, la novia se casa, el vestido vale tanto, el sitio vale tanto, la comida vale tanto, y la gente se programa, y dice, vale tanto, dice, normalmente, y esto es muy triste, para el DJ, o sea, para la música como tal, siempre el presupuesto es el más, o sea, lo que sobró, ¿sí? O sea, llegan, llegan al sitio, y el sitio cobra un montón, a veces el wedding planner cobra un montón, la comida vale tanto, solo whisky 18 años, y el DJ, me quedaron estas monedas, tome a ver DJ, ¿qué puede hacer con eso? Y yo te digo una cosa, es que la gente no se va recordando, si la comida estaba buena, la gente no se va recordando, el vestido de la novia, que pudo haber costado 100 millones de pesos, la gente no recuerda eso, la gente recuerda, si la rumba estuvo buena o no, y yo invito a la gente, a que me diga, ¿cómo? ¿qué recuerda de otras bodas, en las que ha estado? Ah, no, no se acuerda, si bailó el trencito, quién bailó mejor, cuántos, eso es lo que uno se pone a decir, ay, mire, hasta criticar, uno que le fascina el chisme, uno iba y critica, uno va y critica, esa no bailaba, bailaba más el palo de la escoba, uno siempre, uno siempre, lo que acaban de decir ahí, lo que dice Milena, es la música, si usted se ve, la música, es lo que la gente recuerda, alguna vez me invitaron, de un portal digital, a escribir una nota, y yo decía, bueno, voy a escribir una nota, que espero les sirva, y escribí una nota, de cómo escoger un DJ, para una fiesta, entonces los tips, que yo les di, son estos, me acuerdo más o menos, yo te digo a ti, Wilson, es que yo soy el mejor DJ, del planeta, demuéstramelo, muéstrame videos, de eventos, en los que tú has estado, porque es que los eventos, a donde tú has llegado, muestran tu estatus, como DJ, cualquier DJ, te puede mostrar a ti, un fragmento, un video de 10 minutos, resulta que esos fueron, los únicos 10 minutos, en los que le bailaron, en la fiesta, y las otras 3 horas, fue un fracaso total, entonces no te confíes de eso, averíguate, a donde ha llegado ese DJ, ahora, tú le dices, envíame fotos, de tus montajes, entonces, un buen DJ, tiene su propio equipo, y te hace buenos montajes, pero Google, tiene una herramienta, que es, búsqueda inversa, de fotos, entonces tú, montas esa foto, en Google, le dices, búsqueme esta foto, y si él no la encuentra, es porque no es una foto, bajada de internet, porque es que, un DJ llega y te dice, mire lo que yo hago, y te muestra una foto, en el celular, y tú dices, wow, pero es que miren, estos montajes, tan espectaculares, por eso es que es una foto, bajada de internet, entonces, ahí empiezas tú a mirar, búscalo en internet, en Google, en redes sociales, si es un DJ, que no tiene relevancia, en redes sociales, muy probablemente, su carrera, tampoco ha tenido relevancia, entonces, eso es importante, ahora, alguien dice, bueno, pero como prueba un DJ, porque quiero darle, una oportunidad, a un DJ, que no es tan famoso, y que no aparece, en redes sociales, ok, póngalo, a que le haga un listado, un playlist de música, plantele una situación, estamos cenando, vamos a arrancar la rumba, en dos horas, o en una hora, háganme un playlist, de usted que pondría, una hojita, y entonces, miran, si eso que programó, les parece chévere o no, ven, entonces, son maneras de escoger, el DJ para la fiesta, hablen con él de música, y se dan cuenta, si realmente es un DJ, que sabe, o es alguien que está aprendiendo, y tú miras, si estás dispuesto, a permitirle a una persona, que se vaya a tu evento, que es el más importante, de tu vida, porque es que tú te casas una vez, o es tu fiesta de 15 años, hasta ese momento, es la fiesta más importante, de tu vida, tú vas a ver, si a tu hija, le vas a llevar un aprendiz, alguien que vaya a experimentar, o le llevas a un profesional, oiga, viejito, muy chévere, haber charlado con usted, haberla pasado delicioso, me hubiera gustado, que hubiéramos hablado, en otra ocasión, hablaremos de más detalles, de anécdotas, de fiestas, y de todo eso, porque lo quiero invitar, mañana, a nuestro en vivo, a las 5 de la tarde, le vamos a tener, al diseñador Fabián Alarcón, vamos a ver las propuestas, que él tiene en moda, para novios, para grados, para matrimonios, o sea, y todo este tipo, de compromisos sociales, muchísimas, muchísimas gracias, Dieguito, por haber sacado tiempo, esperemos volvernos, a encontrar, en una de esas, de sus grandes rumbas, de las que siempre realiza, no se les olvide, seguirlo, en su Instagram, arroba, DJ Diego Sánchez, así es su Instagram, entonces, para que lo sigan, compartan con él, lo contraten, lo contraten, y vayan, se disfrutan la fiesta, y ustedes hacen sus comentarios, o lo recomiendan, su mensaje, despedida, Dieguito. Pues Wilson, mi agradecimiento, porque he visto, que en este espacio, has tenido, a unos titanes, del mundo de los eventos, tuviste a Sergio Acosta, que es un monstruo, y que me estés invitando, a mí aquí a hablar, pues para mí, es un privilegio, y te lo agradezco, de verdad, por aquí estoy atento, lo que requieras, claro que sí, y ojalá nos encontremos, lo que pasa, es que ahorita, con este tema de pandemia, pues la gente, está saliendo muy poco, y los espacios, son muy reducidos todavía, pero ya nos encontraremos, por ahí. No, y hoy ya dieron la noticia, la rumba a Bogotá, es hasta las 3 de la mañana, entonces ya, hay más opción, se puede trabajar, eso sí, con las respectivas, medidas de bioseguridad, cuídense mucho, chicas, chicos, entre todos, hacemos el bienestar, de los demás, no es la vacuna, la que nos va a sacar de esto, es el autocuidado, que cada uno, de nosotros, nos cuidemos, muchísimas gracias, mi Diego, muchísimas gracias, a todos los que se conectaron, un saludo muy, muy especial, a las personas, que nos ven, en nuestro canal de YouTube, entre notas y más, ustedes se pueden suscribir, ahí completamente gratis, si quieren ver, los en vivos, que hemos realizado, o este, lo quieren ver completo, lo ven ahí, en nuestro canal de YouTube, que pasen un resto de noche, muy feliz, bendiciones, Dieguito, que la pasen delicioso, juicioso, chao, 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 Gracias.